Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero les guste. Sara García, el rostro del chocolate abuelita. ¿A qué edad te enteraste de que Sara García era la imagen del chocolate abuelita? Te contamos la historia de esta actriz del cine de oro mexicano. Comenzamos. Sara García nació el 8 de septiembre de 1895 en el pueblo mágico de Orizaba, Veracruz. Hija de padres andaluces, fue conocida como la abuela de México o la abuelita del cine mexicano, ya que los papeles de abuela fueron su especialidad. Debido a ello, ganó un lugar inolvidable en la época de oro del cine mexicano. Sara García fue la única sobreviviente del matrimonio conformado por Isidoro García y Felipe Hidalgo Rodríguez, cuyos primeros 10 hijos fallecieron por distintas causas. A los 9 años, Sara García se contagió de tifus morino e infectó a su madre, quien murió, mientras que su padre tuvo que ser internado en la Casa de Beneficencia Española debido a un derrame cerebral. Gracias a sus buenas calificaciones, pudo continuar estudiando en el Colegio de las Vizcaínas, donde manifestó grandes dotes artísticos para la pintura. Su custodia pasó a manos de la familia de su amiga Rosario, con quien compartiría casi toda su vida. En una ocasión, mientras veía una filmación de Mimi Derba, el director Joaquín Cos decidió invitarla a hacer una pequeña participación en la película En Defensa Propia en el año de 1917. Y así, poco a poco, empezó a trabajar tanto en el cine como en el teatro, sin dejar su labor como maestra de dibujo. Y así, viajando por todo el país, con una carrera creciente, Sara García conoció a Fernando Ibáñez, de quien se enamoró. Poco después contrajeron nupcias en Tepic, Nayarit. La pareja tuvo como fruto a Fernanda, la única hija de la actriz, luego de lo cual se separaron. En el año de 1936, tuvo su primer papel protagónico en el filme Así es la mujer, dirigida por José Bor. Un año más tarde, tuvo el papel estelar en No basta ser mujer. Durante la filmación, la madrina del diablo, Fernanda, la hija de Sara, fue cortejada por Jorge Negrete. Sin embargo, Fernanda se casó en 1938 con el ingeniero Mariano Velasco. Lamentablemente, Fernanda murió en 1940 de tifoidea, la misma enfermedad de su abuela. Su primer papel como abuelita fue en la película Allí en el Trópico, en el año de 1940, dirigida por Fernando de Fuentes. La caracterización y papel de Sara García sorprendió tanto al director que inmediatamente la escogió. Se dice que su pasión por los papeles de abuelita era tal que se retiró 14 piezas dentales para hacer su rostro semejante a la de una ancianita. Y en el año de 1947, participó junto a Pedro Infante en Los Tres García, así como su secuela. Además de cine y teatro, la actriz tuvo numerosas participaciones en radio y televisión. En 1952, debutó en el programa Media Hora con la Abuelita, la cual fue un fracaso. Tras varios papeles como abuela, en 1974 tuvo el papel por el que sería recordada para siempre, la nana Tomasina, en la telenovela Mundo de Juguete. Su figura fue tan altamente estimada por los niños que la serie protagonizada por Graciela Mauri se extendió por cuatro años. Finalmente, su última aparición en televisión fue en el año de 1978 en Viviana, telenovela protagonizada por Lucía Méndez. En el año de 1978, la fábrica de chocolates La Azteca convenció a Sara García de prestar su imagen de Abuelita para la etiqueta de chocolate de mesa La Abuelita. El éxito fue tal que hasta la fecha se preserva la imagen de la actriz, aun cuando la marca pasó a manos de la transnacional Nestlé. Participó en las películas El Baisano Jalil y El Barchan Teneguib junto a Joaquín Pardavé. Interpretaron a un matrimonio de inmigrantes libaneses, los cuales llegan a México huyendo de la pobreza de su país y de la Segunda Guerra Mundial. Pero los personajes más recordados de los que interpretó son los de la abuela de leído del cine mexicano con Pedro Infante en las películas Los Tres García y Vuelven los García, ambas en 1946, así como La Tercera Palabra junto a Prudencia Grifel y Marga López. Durante la década de los 70 realizó varias películas junto al leído de la canción ranchera Vicente Fernández en las películas Entre Monjas San del Diablo, El Hijo del Pueblo y Como México no hay dos, todas ellas en los años 70. La larga trayectoria dentro del cine y la televisión mexicana llevaron a Sara García a posicionarse como una de las actrices más afamadas de la época del cine de oro de México. Sin duda alguna, Sara García es una de las actrices más queridas de México, sin importar la época en la que hayas crecido. Seguramente has visto alguna de las películas en las que participa o por lo menos la has visto en el empaque de un famoso chocolate, La Abuelita. Aunque Sara García participó en diversas películas dramáticas e interpretó a la abuela tierna que todos recordamos, en realidad es que la actriz la apasionaba el género de la comedia. La larga trayectoria dentro del cine y la televisión mexicana llevaron a Sara García a posicionarse como una de las actrices más afamadas de la época del cine de oro de México. Sin embargo, no todo fue felicidad en su vida. El episodio más doloroso de su vida fue el 17 de octubre de 1940, cuando mientras actuaba Sara García recibió la noticia más dolorosa de toda su vida. Su hija había muerto. Su nombre era Fernanda y al igual que la madre de Sara García murió a causa de tifus morino. Esto hundió a la actriz en un profundo dolor, el cual mitigó poco a poco con el cine. Años después de la muerte de su hija, Sara García ingresó al hospital luego de sufrir una caída en su casa, la cual le provocó serios problemas en la columna. Y aunque todo parecía ir bien con su salud, días después, algo pasó que la hizo regresar al nosocomio. Y es que la abuelita de México tuvo que regresar al cuidado de los médicos debido a una neumonía, lo que provocó que el 21 de noviembre de 1980 sufrió un paro respiratorio, el cual acabó con su vida. Doña Sara García, la abuelita del cine mexicano, falleció el 21 de noviembre de 1980 en la Ciudad de México, a los 85 años de edad. Su heredera universal fue Rosario, su antigua amiga de la infancia, quien se especula fue su pareja amorosa.